Créame, este teléfono está cabrón. Cuenta con una pantalla Super OML 5.5 pulgadas, la cual tiene una resolución de 1440 x 2560, la cual cuenta con 534 píxeles por pulgadas. Casi nada. 4 GB de RAM, la cámara frontal es de 5 megapíxeles, la cámara principal es de 12 megapíxeles, la cual tiene la capacidad de grabar videos en 4K y como si fuera poco, soporta carga inalámbrica rápida, carga rápida y es resistente al agua. Estás viendo el unboxing, el desempaquetado del Samsung Galaxy S7 Edge. Sin perder nada de tiempo, abrimos la caja, vamos a despegar el primer tape, despegamos el segundo tape, deslizamos la caja y vamos a mostrarle el contenido del mismo. Abrimos la caja y lo primero que nos vamos a encontrar es con el Samsung Galaxy S7 Edge, el cual vamos a ponerlo hacia un lado. Removemos esta tapita y acá nos vamos a encontrar con la herramienta para remover la tarjeta SIM. Acá tenemos las garantías y los manuales de usuario, los que todos ignoramos. Acá tenemos el cargador de pared. Acá nos vamos a encontrar con el cable USB. Acá nos vamos a encontrar con un adapter USB, la primera vez que Samsung lo añade. Y por último nos vamos a encontrar con unos headphones. Removemos el plástico de atrás, removemos el plástico de al frente. Una de las funciones nuevas que Samsung le añade a su nuevo dispositivo, el Samsung Galaxy S7 Edge, es el Always On, el siempre prendido, que cuando tenemos la pantalla apagada nos aparece la hora y el calendario. También esta función es customizable, usted la puede customizar a su gusto. Va a las configuraciones, les voy a mostrar. Vamos a las configuraciones, vamos a pantallas y en pantallas está la opción que se llama Always On Display. Lo selecciona y acá como puedes ver, puedes seleccionar que te aparezca el reloj y hay distintos formatos. Y como puedes ver, acá hay bastante. También cuando le damos Back, vamos a seleccionar calendario. Hay dos distintos calendarios o dos formatos que es el que les había mostrado y es este que está acá. Vamos a seleccionar este y vamos a apagar la pantalla y vas a ver cómo funciona. Como puedes ver, este es el segundo formato. Vamos nuevamente, le damos para atrás y acá podemos seleccionar una imagen y hay distintas imágenes. Les voy a mostrar. Puedes seleccionar la primera, la segunda o la tercera. Vamos a seleccionar la segunda. Vamos a apagar la pantalla y acá como puedes ver, aparece la imagen y de esa manera usted customiza lo que es el Always On. También nos vamos a encontrar con lo que es el Edge en el cual puedes añadir aplicaciones. Estas funciones, el Samsung Galaxy S6 ya las tenía, pero Samsung lo que hizo fue que le añadió más y ahora podemos hacer más. Como puedes ver, nos muestra las condiciones del tiempo. Puedes seguir buscando y personalizarlo también. Acá en la parte de abajo vamos a ajustes y como puedes ver, nos da más opciones y podemos seleccionar hasta un máximo de nueve y podemos seleccionar, podemos habilitar alguna y podemos deshabilitar otra. Acá les muestro, vamos a habilitar esta, habilitamos la otra y de esta manera es que funciona. Acá está el Edge y como puedes ver, funciona a la perfección y estas son las funciones nuevas que ofrece el Samsung Galaxy S7 Edge. Y bueno mis amigos, esto ha sido todo, esto ha sido el unboxing, el desempaquetado del nuevo teléfono de la gente de Samsung, el Samsung Galaxy S7 Edge. Si no te quieres perder los próximos videos, lo que serán las comparativas versus el iPhone 6S Plus, versus el LG 4, versus el Samsung Galaxy Note 5, versus el Samsung Galaxy S6, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos. También te recomiendo que le eches un vistazo a mi video anterior, el cual te va a gustar. Y bueno mis amigos, hasta aquí hemos llegado y espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos y nos volvemos a encontrar en el próximo video.